Bueno, vamos a más cosas, señoras y señores, lo hacemos con nuestra siguiente invitada, en este caso vamos a conocer a una diseñadora cordobesa que ha venido a mostrarnos ese talento que tiene en las manos, porque vamos a hablar de diseños de joyas y para ello pues hay que tener habilidad en las manos y en la mente por supuesto, todo se ha dicho, pero a la hora de trabajar hay que tener muchísima habilidad en las manos. Aida Ruano, ¿la mente o las manos tiene que ser más habilidosa? Yo creo que las dos cosas, sobre todo en este caso el diseño viene más bien de la mente. Sí, lo que pasa es que tengo un equipo de trabajo, entonces cada uno hace su parte en el proceso de fabricación. Bueno, qué bonito es todo lo que me has traído aquí para mostrarlo, todo se ha dicho, enhorabuena por esto que vemos aquí, que será una pequeña representación de lo que eres capaz de desarrollar, de hacer y de diseñar. Y bueno, cuéntanos, porque la verdad que son joyas preciosas, materiales, tú lo diseñas, tú lo haces. Es todo joyería en plata, se diseña primero en un boceto de cada joya y después el proceso de fabricación típica de la joya, tanto en oro como en plata, que después del boceto se hace un original, del original se sacan ya cada cera y se va haciendo la fundición, el sacado de fuego, todo el proceso, se pule, se lleva al engastador, se engastan las piedras porque son circonitas todos, menos hay algo de cristales barocchi, piedra natural como el coral, por ejemplo, que es coral bambú, y después se vuelve a pulir y ya se chapa, eso es todo plata chapada en oro, plata chapada en oro rosa, todo con un baño fuertecito de oro para que aguante bien, al ser plata, y lo que se ve plateado en ese caso es plata rodeada. Es decir, que es un proceso complejo, ¿no? Sí, tiene muchos pasos. Claro, el inicio de todo esto es tu mente, en este caso, como decíamos, y a partir de ahí empiezas a pensar, imaginar y luego lo plasmas en papel, en boceto. No me he traído ningún boceto para que lo veáis, pero por ejemplo, ese, tengo el boceto hecho de la pulsera de mano, lo tengo hecho hace poco, lo hice más bonito porque, obviamente, tú lo haces en tu mente y lo haces, dices, pues yo tengo una idea de, a lo mejor aquí una piedra, aquí no sé qué, pero después cuando quieres ya mantenerlo para guardarlo tipo ficha y eso, lo haces más bonito. Y de hecho, en Harper's Bazaar me pidieron un boceto, la revista de moda, me pidieron un boceto de la pulsera de manos y la hice, que la tenía que haber traído, ¿no? Bueno, que se queda luego un boceto para el recuerdo bonito. Claro, claro, hombre, lo suyo es hacerlo. Bueno, se puede no hacer, pero a mí me gusta porque después así queda... ¿De esto haces muchas unidades de cada diseño? Va por pedido, sí, bajo pedido y todo se hace bajo pedido y a medida, porque los collares, cada persona tiene un tamaño de cuello, por ejemplo, y como puedes ver aquí, este de aquí es más grande y este es más chiquitito. Todo para que se quede justo en el sitio de cada persona, que se quede perfecto. Que se hace a medida. Se hace a medida para cada persona, sí. Y los anillos lo mismo. Puede ser que a lo mejor de esto tengo un poco de representación del artículo, pero que no tengo más de dos unidades de cada cosa. Sí, que podríamos decir que es casi exclusivo, ¿no? Con dos unidades no te vas a cruzar, todo es posible, ¿no? Sí. Pero que es muy difícil, ¿no? Cruzarse con otra persona, ¿no? Sí, sobre todo que tenga el mismo, porque también me pueden pedir, por ejemplo, el collar ese... Estos son los dibujos que tú me decías, ¿no? Sí, esos son las fotos de... Bueno, las fotos en este caso, ¿no? Sí, las fotos que he puesto para la página web y eso. Y, mira, ahí salen. Después hay más fotos de lo que es la colección con modelos y eso. Para que se vea cómo quedan. Y, como le estaba diciendo, el collar ese, por ejemplo, hay gente que no le gusta que tenga el palito hacia abajo, así. Sí, que tú puedes modificar. Que se modifica. Según cada persona se puede modificar y hacer... Incluso cualquier persona que te diga, oye, necesito un colgante de color amarillo, de color verde, rojo... Todo eso es posible, si lo haces tú. Hombre, mi modelo... Sí, ya eso habría que ver cómo sería porque... Pero que sería posible. Sí, claro, todo es posible. En joyería todo es posible, quien nos lo diga. Bueno, ahí estamos viendo una sortija en un anillo. Sí, ese está ahí también. Ese es un colgante, ¿no? Sí, el colgante de... Ese es el que está ahí, sí, efectivamente. Toda la colección tiene nombres de emperadores romanos, porque la marca se llama Idus, Idus Joyas. Idus. Y significa buen augurio. Era un día de buen augurio para los romanos. De hecho, se conoce por el día que Julio César fue asesinado. Porque el vidente le dijo que iba a morir, le van a asesinar y no se lo creyó. Y se conoce por eso los Idus de marzo, en realidad. Y me encantó lo de buen augurio y aquí está. Oye, ¿y por qué te da? ¿Por la joyería, por diseñar? Pues mira, yo soy aparejadora. Y como, no sé, los aparejadores, bueno, los aparejadores, quizás los ingenieros, en realidad tienen la capacidad espacial, la visión espacial como más desarrollada, ¿no? Y a mí la carrera me hizo, me gusta la joyería desde siempre. Y la carrera me hizo que al terminar la carrera, como la construcción está tan mal, tan mal, no encontré trabajo. Y mi padre llevaba mucho, mucho tiempo diciendo, quiero hacer una marca de joyería. Me encantaría sacarla. Y le dije, venga, vale, vamos a ponernos. ¿Y tu padre es joyero? Mi padre es joyero, sí. Y le dije, venga, vale, vamos a sacarla. Mi padre tiene una tienda. Y la empezamos a diseñar y sacamos la colección. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues desde la página web, porque solamente se vende online, se llama idusjoyas.es, la web. La abrí, la página web, en mayo del 2013. ¿En mayo del 2013? Que lleva ya... Ya ha hecho tres añitos, casi. Ya ha hecho tres años. Ya ha despegado, ¿no? Dicen que los dos primeros o tres años son los más duros, me imagino. Me imagino que ya tendrás, bueno, qué bonito esto, ¿no? Pendientes son, ¿no? Sí, son unos pendientes. Los pendientes Nerva. Como decía, toda la colección se llama... Me ha llamado mucho la atención una pulsera que lleve... La pulsera de mano. De mano, ¿no? Todas son pulseras de mano. Mira, por ejemplo, esta. Bueno, ahora lo vamos a ver, cuando terminemos de ver esa sinógenera. Vale, muy bien. Yo no lo había visto hasta el momento. Ya lleva tiempo que la gente lo usa como... Vamos, que este tipo de pulsera existe. Sí, pero que yo no lo había visto, ¿vale? Sí, sí. Es decir, que hay que innovar, hay que hacer cosas nuevas. Sí, hay que hacer cosas diferentes. Ahí vemos qué bonito queda ese pendiente. Esa es la pulsera, ¿no? Sí. En vez de ir en la muñeca, va en la parte superior de la mano y es otra forma de llevar la pulsera. Es muy, muy cómoda porque, como se hace a medida, se mide el ancho y el alto. Y aquí, lo que es la palma de la mano, se hace una muesquecita para que cuando dobles la mano no te moleste ahí algo. Y se queda... Es muy, muy cómoda. Claro, evidentemente, este tipo de complemento se pone para salir y demás. Y además, esto para estar en casa, no, que no se lo ponga, ¿no? No, no, como que no. Se lo puede poner, ¿no? Porque habrá más de una que esté... Muy bien, muy guapita en su casa. Guapita en casa, maquillada, con todos sus complementos, ¿no? Sí, sí. Pero, claro, cuando vas a la calle, pues, evidentemente, no tienes que utilizar tanto las manos y te da esa libertad, ¿no? De poder poner este tipo de complementos, ¿no? Tan original, ¿no? Ahí vemos otro pulsera abierta, ¿no? De mano, ¿no? Sí. Qué bonito. No lo había visto, ¿eh? Y lo bueno que es que este tipo de joyas, no me hace falta que lleve el conjunto entero. Te puedes poner la pulsera. Vas con unos, va a quedar una camiseta y te pones la pulsera de mano y vas a arreglar. O te pones los pendientes y vas a arreglar. No hace falta que lleves un vestido para una boda. Sí, muchas veces. Puedes ir básica, pero si te pones un buen complemento, ya vas diciendo, oye, que aquí estoy yo, que tengo personalidad, ¿no? Es lo que tiene la moda, ¿no? El saber ir a la moda, el saber ponerse todo este tipo de cosas, todo este tipo de complementos. La verdad que con un buen complemento y un buen taconazo, pues, una mujer va a ir súper guapa, ¿no? Es decir, para contactar contigo a través de la página web. Y, bueno, en un futuro tienes en mente, para el hombre, solamente diseños para mujer o la línea de joyería es para la mujer. Sí, por ahora para mujer. En un futuro no descarto hacer cosas para hombres. Pulsera. De materiales me decías oro, plata. Plata, plata. Principalmente plata, ¿no? Todo plata, sí. Esparovsky, ¿no? Kistar de Esparovsky y piernas naturales, circonitas, coral bambú, sí. Bueno, y para cualquier momento especial, ¿no? Sí, para cualquier. Incluso para salir de paseo, para ir a una boda, un bautizo, una comunión, ahora que estamos, las comuniones, ¿no? Bueno, no sé si han terminado ya las comuniones. Ya, yo creo que ya. Ya ha terminado. Yo creo que sí. Y vengo de la feria que vengo despistado, ¿eh? Bueno, para cualquier día del año, una joya en sus vidas está muy bonito, ¿no? Una joya que ponerla siempre. Sí, además es que de precios está muy bien. Bueno, no, si quieres decir precios, pero vamos, yo no iba a... Que no hace falta, ¿no? Déjame que vamos a poner ahora... La pulsera de mano. Ponte la pulsera de mano, que se ve ahora. Por ejemplo, esta es cerrada. La hemos visto antes en pantalla. Está cerrada. Sí, póntela y ahora deja ahora la mano quieta para que mis compañeros cojan el plano y para que vean ustedes lo elegante, lo original que queda, ahí la vemos en pantalla. Bueno, lo original que queda, la pulsera, no en el sitio tradicional, la muñeca, sino en la mano, en la parte superior. Esta es cerrada, voy a coger una abierta para que veáis cómo se queda tan bien. Sí, esa es la que está cerrada por delante. Sí, esa es cerrada completamente. Y esta es abierta, ves lo que te decía, la muesquecita. Sí, sí, que se adapta perfectamente. Se adapta perfectamente a la mano y... ¿Ves? Y es súper cómoda, ¿no? Y se queda súper cómoda. Deja la mano quieta ahí, que te vean mis compañeros. Y van a ver ustedes que ahí lo estamos viendo, ¿no? El brillo que tiene la... Queda súper original. Dale la vuelta a la mano que vean un poquito, que te vas... Ahí. Bueno, y eso es lo que hace que no sea incómoda, ¿no? La pulsera de llevar, ¿no? Sí, sí, porque al tener en la muesquecita esta, se acopla perfectamente a la palma de la mano. Y no se clava, se queda... No se cae. Bueno, y además que puedes utilizar la mano para el móvil, para el bolso. Sí, perfectamente, perfectamente. No hay ningún... Incluso para tomar un café, un refresco, lo que haga falta. Oye, pues te vamos a dar la enhorabuena públicamente aquí, por habernos traído esta colección. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Que creas tú y que, bueno, es un producto aquí de Córdoba. De Córdoba, 100% Córdoba, 100%. 100% y que hay que apoyarles a este tipo de iniciativas y que, bueno, que espero que a todos nuestros telespectadores se les haya gustado y que indaguen, te busquen y, bueno, que pongan una joya en su vida, como yo decía antes. Pues Aida Ruano, ¿alguna cosita más? Nada, que se metan en las redes sociales, en la página web idujoyas.es, estamos en Instagram, en Facebook, que lo que queráis, que entre las 24 horas pendiente del móvil. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, después de haber conocido a esta diseñadora cordobesa, nosotros vamos a continuar algo más en el día de hoy, pero será después de esta pequeña pausa que vamos a realizar. Adelante. Adelante.